Sabiendo que no nos decimos todo, pero entendemos más o menos todo parecido. Hola Juan Cristóbal Ravarela, ¿cómo te va Dante? Le Guizamón te saluda. Hola mi muy querido Dante, ¿cómo andas? Bien. ¿Sabés que estamos utilizando tu trabajo intelectual, tus afirmaciones en relación al cordobazo para difundirlas en Buenavista Radio? Sí, lo sé yo y también lo sabe mi abogado, así que a ti canciones consecuencias. Bueno, acá, y lo que no escuchaste recién fue que te hice una crítica, pero ¿para qué te lo voy a hacer en público? Después alguien te va a comentar algo. Sí, no escuché la crítica. Bueno, pero lo que estaba diciendo es que lo que es interesante del cordobazo, y te invito a que nos ayudes a entenderlo, vos que lo has trabajado mejor que muchos y que además estás, por lo que veo, alguna sorpresita te tenés guardada y algo estás por escribir del cordobazo. Que cuando uno ve los actores, yo recién hablaba de radicales, estudiantes, chinos, peronistas, PC, etcétera, integralistas, etcétera, etcétera. Cada uno te cuenta el cordobazo desde un lugar diferente, ubicándose en un lugar central, ¿no? Y eso me parece que es interesante a la hora de pensar lo que fue la gesta obrera. ¿Vos cómo lo ves a eso? Sí, sí, que cada uno le cuenta desde su lugar y como mejor y como más cómodo le quede, incluso a un arrisco y a costo de mentir. Porque la mayor parte de los actores políticos que citaste vos no tiene ningún problema en mentir sobre lo que ellos creen que fue el cordobazo. A priori se puede establecer o se puede decir que prácticamente no hubo un solo partido político, de los grandes al menos y los que conocemos en términos masivos, que tuviera un protagonismo en términos orgánicos durante el cordobazo. Por supuesto que hubo militantes de todos los espacios, hubo militantes peronistas. Yo diría que los que más del protagonismo tuvieron fueron los peronistas y los comunistas. Hay que recordar que había el PC, domina la universidad, el presidente de la FUC era del PC, Tosco no era orgánico del PC, pero era un partista independiente con muchos vínculos con el partido. Además muchos comunistas dirigían distintos gremios, el gremio de la construcción concretamente, con Canedes al frente, que era el vínculo directo con Agustín. Y por otro lado, por supuesto ya lo sabemos, los peronistas con Elpidio Torres, un peronista ortodoxo, y los peronistas de izquierda con Antílio López. Pero orgánicamente no hubo partidos políticos y lo que sí hubo fue una organización de obreros, de trabajadores y organización mancomunada de estudiantes. Eso sí está claro, más allá de que cada cual, como vos decías recién, después la cuenta como quiere. Escrimini me contaba el otro día, charlando con él, en realidad hace como un año, que el vínculo de confianza política y de construcción política entre obreros y estudiantes se gesta en el año 66, y por eso a él le gustaba explicar que lo que ocurre en el 69, lo que ocurre el 29 de mayo, en realidad es fruto de una serie de vínculos y de construcciones de confianza política que se gestan en aquel 66. ¿Vos leés lo mismo? Sí, sí, es muy claro lo que dice Grimini, porque en el 66, entre agosto y septiembre, pasan dos hechos que van a marcar a fuego a los estudiantes, y a partir de ahí el vínculo va a ser más fructífero con los obreros. Uno de los hechos, a fines de agosto, es cuando balean a un estudiante, también militante del PC, allí en clínica, estaban distribuyendo panfletos, estaba prohibida toda actividad política por decreto de honganía para los estudiantes y para los partidos políticos. Hay que recordar que en el 69 los partidos políticos habían sido disueltos, prohibidos, se habían confiscado sus bienes y se habían bloqueado sus cuentas bancarias. En el 66, en agosto, Alberto Cerda, anoche estuve con él justamente, repartía folletos en frente del clínica, lo detuvieron y cuando lo llevaban detenido, un compañero empujó a los policías, Alberto Cerda pudo salir corriendo y ahí le dispararon cuando se iba hacia su guía para intentar... Eso generó la toma del hospital clínica y generó que a partir de ahí, todos los días a las 7 de la tarde, hubiera mitines políticos en distintos puntos de la ciudad, eran mitines relámpagos porque sabían que estaban prohibidos, y el más fuerte de todo fue en septiembre del 66, al frente del Cinérama, cuando asesinan a Santiago Pampillón con todas las características que tenía Santiago Pampillón, que era un trabajador y a su vez estudiante. En ese sentido es muy correcto la idea de que el camino del 69 se empieza a cimentar en el 66, porque es también a partir del asesinato de Pampillón en que los gremios finalmente dan la batalla de la dictadura de honganía o comienzan a dar la batalla de la dictadura de honganía, acumuladamente con los estudiantes que ya estaban enfrentados, pero los gremios hasta ese momento, fundamentalmente por el rol de bandor en Buenos Aires, aquí está la presencia de esto, que era más un conciliador, un negociador, los gremios a este momento pretendían, en función también de que Perón no había criticado el golpe de Estado a Ilías, hay que recordar a su vez que Ilías le había prohibido a Perón volver al país, había llegado hasta Río de Janeiro, y cuando estaba en Río de Janeiro, el canciller de Ilías viajó a Brasil y prohibió que Perón siguiera viajar hasta acá, es decir, los odios eran claros y por eso el peronismo no se había enfrentado desde el comienzo, y los sindicalistas sobre todo, a Honganía, aparte del asesinato de Santiago Pampillón que empieza a construir este camino que efectivamente culmina en el 69. El 7 de septiembre matan a Pampillón y empieza esta especie de vínculo, cuentas Criminis que vivía él con obreros, que se juntaban a Tormate, digamos, que hay toda una gestión, pero vos rescatás una cosa muy interesante entre los audios que hemos rescatado, que es justamente algo que muestra un clima general de tensión y de denuncia contra la dictadura, que hoy, y justamente hoy, después de escuchar los discursos en la convención radical de ayer, llama la atención, en uno de los audios que hemos rescatado, vos leés un discurso que da Eduardo César Angelos, después de una cumbre del radicalismo, donde la verdad, escuchar hablar de antiimperialismo, escuchar hablar de ciertas cosas, es como que a uno lo sorprenden, y me imagino lo que sorprenderán a la gente que ni siquiera llegó a conocer el radicalismo de Alfonsín, que el único radicalismo que conoces es el de De la Rúa en adelante. Exactamente, sí, sí, sí. Lo de ese congreso radical fue un congreso de adoctrinamiento, fue secretivo y clandestino, no se conocía inicialmente dónde estaba realizando, finalmente se supo que era en la cumbre, en un hotel de la cumbre, donde llegó la policía, de supuesto, Balvin, que venía en viaje de Buenos Aires, le fue impedido llegar, lo tuvieron en el camino y no pudo llegar. Y efectivamente, lo que dicen de los, hablando en contra del capitalismo, y el radicalismo en su totalidad, propiciando una revolución como la francesa o como la rusa, así palabras sexuales, e incluso redactando José Severo Caballero en ese momento, que en el 83 va a ser integrante de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento, en el 69, redactando un artículo para incorporar el artículo 17 de la Constitución Nacional, en donde se busca la expropiación de los campos que no están siendo utilizados para la distribución entre los campesinos. Reforma agraria que daba chiquita, lo que ponían los radicales. Y esto tiene que ver y sentir y se aplica por el clima de época. Sencillamente así, cuando a vos te corren, te corren poderes, a vos qué haces, te vas corriendo hacia la izquierda. Y buena parte de los partidos políticos, de los actores políticos, e incluso la propia sociedad, y eso es una clave para entender el cordobazo, la propia sociedad también fue girando hacia la izquierda. La clase media cordobesa, su gran apoyo a los trabajadores y a los estudiantes, tiene que ver con esto, el corrimiento permanente, a nivel nacional de Honganía, y con lo que pasaba aquí en Córdoba, con quiénes fueron los interventores, los gobernadores de facto, y con quién fue el rector de la universidad, hacía que inevitablemente la sociedad fuera buscando, no buscando la revolución, buscando estar un poco mejor, fuera corriéndose hacia la izquierda. Y de ese modo es que se explica por qué los actores medios apoyaron tan fuertemente a los obreros y los estudiantes cuando estaban en el caso. Y también hay que agregar una cosa que dice Tach, que estamos hablando de un contexto en el mercado laboral donde la industria y la producción todavía tienen un peso específico superior al que tienen los servicios, a la hora de pensar la capacidad de movilización de los gremios. Hoy en Córdoba vemos que los grandes gremios están vinculados con gremios de servicio. No existe la fortaleza que tenía Elpidio Torres en aquel momento y la estructura de Les Mata, con lo que vos decís también a la hora de, y lo que dice Escrimini, de los delegados fabriles que obedecían a movimientos populares más cercanos al objetivo de la revolución que al de la contención. Y por eso se genera todo ese clima. Sí, 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 hay un aneiro que cuenta Luzio Garzón Macedo sobre Esteban Taborda. Esteban Taborda era él quien confrontaba y había ido a elecciones contra Elpidio Torres para disputar Les Mata. Ninguno de los dos era un progre, todo lo contrario, eran dos peronistas. E incluso Esteban Taborda estaba a la derecha de Elpidio Torres. En el 62, Esteban Taborda, que dicen que era un tipo pesado, insultó un capata y en Ica lo pretendieron echar, pese a que era delegado. El Pidio Torres, que podría haber dicho, sí, muchachos, hay quien me dé encima a mi adversario político interno y me quedo con el gremio sin ningún tipo de disputa, Elpidio Torres movilizó a todos los trabajadores, obligó a que ese diferendo llegara a los tribunales provinciales. Los tribunales provinciales se llenaron de trabajadores para defender a Esteban Taborda y finalmente no lo expulsaron. Es para comprender el nivel de idea de cuerpo que tenían los gremialistas e incluso Elpidio Torres, que ha sido caracterizado históricamente y es lo correcto, como un peronista ortodoxo. No estamos hablando de Estofu y López, que uno le podía encontrar ese matiz moral o ético más allá de cuestiones políticas. Estamos hablando de Elpidio Torres, ¿en qué se destaca acá? ¿En qué tenían esta posibilidad de pensar el cuerpo trabajador más allá de cuestiones individuales? Y el propio Cordobazo, con Elpidio Torres a la cabeza, da cuenta de eso. Elpidio Torres era el hombre que menos inconvenientes tenía, más allá de que ni que las cosas no estaban bien porque había persecuciones y había despidos y suspensiones. Pero en Elpidio Torres, y por eso lo reconoce tanto Lucho Garzón Maceda, en Elpidio Torres es el que dice, dale muchachos, vamos con esto. En función de que Tosco y Atílio López tenían un perfil más cercano a la idea de revolución que atravesaba toda la cicla latina. Bueno, te hago una pregunta más y te libero porque sé que estás en horario de trabajo y no te gusta para nada distraerte en tu horario de trabajo. Así que, dos cosas. Primero me parece que está bueno también destacar bueno, una cosa que me contaba Scrimini que Elpidio Torres decía en una revista, me mostró la revista que él sabía que Tosco, o que él especulaba que Tosco se había tapado la nariz antes de llamarlo unos días antes para decirle, che loco, no hagas el paro dominical sino que haces el paro con movilización. El paro activo. El paro activo con movilización. Y otra cosa que me parece que es importante también es entender las cosas que pasan. Digamos, toda esta coyuntura que estamos describiendo es importantísima. Pero entre medio hay algunos eventos que terminan impulsando. En el mayo francés decían las sombras se convierten en personas en 24 horas. ¿Por qué y para qué? No sé. Bueno, quizás lo que pasó el 14 de mayo en el Sport Club cuando se produce la represión es lo que genera ese caldo de cultivo que obliga a El Pidio a salir a la calle que genera que los trabajadores, los estudiantes terminen produciendo el cordobazo. Sí, sí. A eso que decís vos del Pidio que se tapa la nariz cuando recibe la llamada de Tosco, yo te sumo el trauma que debió atravesar Tosco cuando el Partido Comunista, a través de Jorge Canedes, le pidió por favor que lo llamara El Pidio para lograr la unidad. Y me decía un testigo de esa reunión en donde todos la media gritaban ¡No, no, no! Muy enfurecidos con este pedido del propio partido porque era el único modo de lograr lo que finalmente se logró. Es decir, por supuesto que El Pidio Torres lo cuenta así, reconociendo las diferencias que tenían y también hay que reconocer que Agustín Tosco pese a todo lo grande que era un ser humano y que le costó mucho, le costó mucho los gritos del ¡No, no, no quiero saber nada con esto! para poder convencer al Pidio Torres. Y me parece que ese es el gran aprendizaje del Corobazo, ¿no? El gran aprendizaje que deja la unidad cuando el objetivo está por encima de cualquier proeza individual. Eso quedó claro más allá de que los tres hayan quedado, y sobre todo a Tilio y a Agustín Tosco que hayan quedado como los grandes líderes, los tres tuvieron esa suficiente grandeza para comprender que la individualidad debía ser necesariamente superada por lo que le hacía. Y también muestra por qué nos cuesta tanto hoy, ¿no? Sí, exactamente, claro. Es como una postal de lo que nos pasa en cada trabajo, a cada delegado, a cada... Porque digo, también Tosco puede tomar esa decisión porque tiene una base que sabe que lo acompaña, porque sabe que el Pidio tiene una base, porque sabe que Atilio tiene una base, porque sabe que hay un clima, ¿no? Exactamente. Sí, 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 por supuesto, es lo que hablábamos antes, ese clima de época se fue configurando y en donde estudiantes y trabajadores se complementaban, porque Criminio cuenta, efectivamente, como vos decías, qué modo los trabajadores a ellos le iban dando pautas. Pero también, por ejemplo, el otro día hablaba con Taurino Atencio, un histórico integrante de Lugifuerza, que durante el Cordobazo no estaba en Lugifuerza, sino que era parte de Les Mata, y él me contaba, sí, yo estuve en la calle, yo prendí fuego todo y me decían, hay que prender fuego y cana, y él no sabía lo que era y cana, y reconoce, no sabía lo que era y cana, pero los estudiantes me dijeron, es un símbolo imperial, y bueno, vamos a estar en juego, así de simple. Así que fue un aprendizaje mutuo, me parece, del cual, lamentablemente, podemos decir ahora que hemos aprendido poco. Juan Cruz, te quiero agradecer mucho la conversación, vamos a aprovechar tus audios y tus trabajos, es un orgullo para nosotros que te sumes a Buena Vista Radio, y la verdad es que ya en algún momento vamos a tener que pensar en algún tipo de canje, ¿no? Te podemos invitar a tomar unos mates acá como comienzo de la gestión. Bien, puedo decir que no tomo mate y que sí tomo vino y me gusta mucho el asado, así que va a tener que cambiar el menú. Puede ser, perfecto, vamos con un vino y un asado, te mando un abrazo. Un abrazo grande.